Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita linda mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en tus brazos dormí, ay cosita linda mamá chiquita, que lindo tu cuerdecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás, ay me recumbe pa' bailar. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita linda mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en tus brazos dormí, ay cosita linda mamá chiquita, que lindo tu cuerdecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás, ay me recumbe pa' bailar. Ay cosita linda mamá. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita linda mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en tus brazos dormí, ay cosita linda mamá chiquita, que lindo tu cuerdecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás, ay me recumbe pa' bailar. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en tus brazos dormí, ay cosita linda mamá chiquita, que lindo tu cuerdecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás, ay me recumbe pa' bailar. Ay cosita linda mamá. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita linda mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me...